Ya se conocen los dos nombres de las próximas personas que están fuera de Survivor México en esta semana, la semana 14. Esta información ya está confirmada, pues como recordamos, cuando empezó la fusión de tribus, las cosas cambiaron en Survivor, pues en vez de haber un eliminado, ahora son dos eliminados por semana, y esta penúltima semana no será la excepción, pues tendremos a dos sobrevivientes que dirán adiós a Survivor, uno el día viernes y el otro el sábado. Como hace un par de días se confirmó, el primer eliminado será Yusef, sabemos que Yusef no estará saliendo por competencia, pues le pasará lo mismo que a Jackie Ramírez, ya que Yusef saldrá directamente, sin un juego de extinción, esto por los votos de todos los demás sobrevivientes. Luego el sábado, habrá otro sobreviviente eliminado, y ya se conoce el nombre de esta persona, se trata de una mujer, ella es Kate, Kate será la segunda eliminada de esta semana en Survivor México. En conclusión, confirmados Yusef y Kate serán los eliminados de esta penúltima semana de competencia, ellos se quedarán a un paso de la recta final de Survivor. Gracias. 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 Gracias.